Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema así interesante, algo que nos pregunta alguien y es sobre las enemas de café. Así que voy a hablar un poquitito sobre las enemas de café porque nos han preguntado y me gusta contestar las preguntas. Ustedes todos pueden escribir preguntas en Metabolismo TV a la parte de abajo y nosotros con mucho gusto buscamos la contestación si no la tenemos y le damos la información correcta porque esto se trata sobre el metabolismo y sobre la salud y como la verdad siempre triunfa pues es bueno compartir lo que funciona. Este amigo nos pregunta, él se llama José Ortiz, gracias por la pregunta, nos dice me gustaría que el señor Suárez hable de las enemas de café y de glutathione. Quiero explicar lo que es esto para aquellas personas que no saben lo que es las enemas de café, fíjense. Yo llevo una trayectoria de un poquito, así como un poquito más de 15 años ayudando a las personas a adelgazar, a recobrar el metabolismo, a controlar la salud, a controlar la diabetes, a mejorar condiciones. Este, no trabajo áreas específicas como decir un médico naturista ni nada de eso porque yo no soy médico ni pretendo serlo. Yo me dedico al tema del metabolismo pero si me gusta dar recomendaciones que sean prácticas, cosas que realmente ayuden. Entonces he descubierto mirando distintas áreas que los conocimientos que comparto con ustedes los he ido extrayendo de distintas áreas de conocimiento porque Frank Suárez no es lo único que sabe. Hay mucha gente que sabe y yo busco un buen científico, alguien que tenga resultados comprobados, busco esa información, la compruebo dentro de las personas que vienen a buscar nuestra ayuda. O sea que siempre lo que comparto con ustedes es lo que yo he podido comprobar que funciona. Si yo no he podido comprobar que funciona ni lo voy a hablar porque no me gusta hablar de algo que yo no estoy seguro que funciona. Allá afuera hay una confusión total entre los expertos. Hay unos que dicen que debemos ser vegetarianos, otros que debemos ser carnívoros, otros que debemos evitar la grasa, otros están con la sal, otros están con comer 10 o 12 veces al día y hay una locura allá afuera de confusión de 200 mil expertos que se contradicen unos a los otros todos con las mejores credenciales de las mejores universidades del planeta. Pero allá afuera lo que hay es confusión. Ahora, sobre este tema de las enemas de café le puedo decir lo siguiente y lo voy a explicar un momentito en la pizarra porque es un tema que vale la pena aunque sea mencionarlo y para beneficio del amigo que nos pregunto, fíjense. Cuando estaba yo buscando formas de mejorar el metabolismo, lo último que descubrí fue estudiando el tema del cáncer y usted dirá, caramba, pero ¿qué tiene que ver el cáncer con el metabolismo? Pero déjeme decirle que yo pensé que no tenía nada que ver y tiene todo que ver, ¿no? En principio lo que descubrí, porque no lo quiero hacer el cuento más largo de la cuenta, es que el cáncer y la diabetes y la obesidad tienen unas relaciones, unas relaciones que no son tan obvias pero que están ahí y es que toda tiene que ver con el metabolismo. El cáncer se descubrió que ocurre cuando hay un desbalance en el metabolismo, ya sea que el sistema del metabolismo se puso o demasiado pasivo o demasiado excitado. Este tema de pasivo y excitado es un tema que constantemente le hemos dado los últimos meses desde que se hizo el descubrimiento porque los resultados que nosotros obtenemos en las clínicas NaturalSlim, en los centros RelaxSlim, en las personas que leen el libro El Poder del Metabolismo, cuando aplican este dato de que si su sistema nervioso es pasivo o es excitado, pues los resultados mejoran. Como a mí lo que me interesa son los resultados, pues me interesa todo lo que produzca resultados. Pero buscando en el cáncer encontré este tema y cuando empezamos a aplicar el metabolismo vimos que efectivamente producimos resultados milagrosos. Yo he visto personas personas que se les desaparecen las alergias, personas que el cáncer deja de crecer a la misma velocidad que estaba, se reduce, personas que tenían problemas de insomnio que se lo resolvieron desde que estamos aplicando esta información de que si el sistema nervioso es pasivo o es excitado. Entonces una de las cosas que descubrimos es que las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que es ese sistema que la persona duerme mal, se despierta con cualquier cosa, la carne roja muchas veces le cae mal, la grasa les cae mal, tienen dificultad para digerir. Este, el sistema nervioso excitado tiene un problema y es que fuera de que está excitado y tiene dificultad para dormir es un sistema que tiene problemas de desintoxicación. Esto es un problema, ¿ok? Por ejemplo el sistema nervioso pasivo, cuerpo como el mío, no tiene problemas, generalmente no tiene problemas de desintoxicación. Nosotros podemos comer hasta piedras, comemos 200 mil especies y todo mezclado y todo nos cae bien y el hígado lo desintoxica todo porque es un sistema, el sistema nervioso pasivo controla la parte interna del cuerpo. El sistema nervioso excitado controla la parte de acción, ¿no? Así que como el sistema nervioso pasivo controla la parte interna, pues mi cuerpo desintoxica súper bien. Sin embargo el de mi esposa que es un sistema nervioso excitado o el de Jorge que está allí detrás de la cámara son sistemas que no desintoxican bien. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que tienen cáncer resulta que son del sistema nervioso excitado. Es algo que se ha descubierto por otros investigadores que no son Frank Suárez, ¿no? O sea que cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, pues tiene peor sueño, tiene más propensión al cáncer, más propensión a tumores, más propensión a todo lo que sea porque esto causa mucho estrés al cuerpo y desbalancea todo el sistema hormonal, ¿no? Básicamente estudiando el cáncer para encontrar la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y excitado y ver cómo se aplicaba el metabolismo para poderlos ayudar a ustedes, pues encuentro que realmente la persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene un problema de desintoxicación. Ahora, aquí viene el tema de las enemas de café. Las enemas de café, cuando usted toma el cuerpo, ¿verdad? La planta desintoxicadora del cuerpo está aquí. Es un órgano que es bien grande, es así de grande que es el hígado. El hígado que está aquí hacia el lado derecho del cuerpo es la planta que desintoxica el cuerpo. Aquí en el hígado se fabrican sobre 500 enzimas distintas. Son enzimas, son unas proteínas que ayudan a desintoxicar pesticidas, colorantes, lo que sea. ¿Qué pasa? La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene un hígado débil. Si está gordo, está sobrepeso, entonces el hígado está graso también, que quiere decir que está tapado de grasa. Así que está débil y tapado de grasa. Ahora, puede usted imaginarse que es una receta para un problema, ¿no? Porque si esto es lo que desintoxica en el cuerpo, es la planta limpiadora, es el filtro principal del cuerpo y produce 500 enzimas distintas, cuando el hígado tiene problemas, pues la persona va a tener problemas de salud porque hay muchos tóxicos, hay muchas células muertas, hay más cándida, hay más parásitos, más virus, más de todo, ¿no? Más de todo lo malo. ¿Ves qué pasa? Las enemas de café, yo las descubro realmente, entré en contacto con ellas con los terapistas que curan el cáncer porque ellos lo usan muy exitosamente para desintoxicar un cuerpo que tiene cáncer. O sea, cuando una persona tiene cáncer, una de las cosas que hacen los terapistas alternativos, los que no son el médico común y corriente que lo que usa es radiación, cirugía o quimioterapia. Todos los que tratan el cáncer, principalmente la gran mayoría de ellos, todos los que he visto, todos utilizan las enemas de café. ¿Por qué? Hace lógica, porque el café es un estimulante, pero cuando entra a través del intestino, el único estímulo que hacen es un estímulo al hígado, no al sistema nervioso. O sea, si usted toma café por la boca y toma mucho, se pone demasiado excitado, pero ¿qué pasa? Cuando ese café entra por el intestino, entra por el ano, no toca el sistema nervioso y lo único que hace es que estimula el hígado y estimula el hígado a botar hacia afuera los tóxicos. Así que básicamente las enemas de café se han utilizado muy exitosamente, sobre todo para las personas que tienen un sistema nervioso excitado o tienen un cuerpo que no desintoxica bien para quitar tóxicos del cuerpo porque estimulan el hígado a botar los tóxicos hacia afuera y no tocan mientras tanto el sistema nervioso central que es el que nos controla el resto de los movimientos del sistema hormonal del cuerpo. Entonces, eso muchas veces utilizan una sustancia que se llama glutathione, que es un aminoácido especial que se usa para desintoxicar en el hígado. Así que enemas de café y algo como glutathione es muy bueno o puede ser muy bueno para una persona que tiene un ambiente tóxico en el cuerpo, ¿no? En el caso nuestro que trabajamos con el metabolismo, cuando la persona hace las recomendaciones correctas y si es excitado come más vegetales, más ensaladas y demás, pues no llega a tener una necesidad de enemas de café, pero es algo que pudiera servir si usted tiene el cuerpo muy tóxico o si tiene cáncer o algo así. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.